7 y 8 ¡Oh! 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 ¿Sí o no? 7, 8 1, 2, 3 y 4 5, 6, 7 y 8 7, 8 1, 2, 3 y 4 5, 7, 8 Cierro primero 7, 8 1, 2, 3 y 4 5, 6, 7 y 8 7, 8 1, 2, 3 y 4 5, 6, 7 y 8 ¿Sí? Termino 1, 2, 3 y 4 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y 8 ¿Sí? ¡Oh! 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 Tenemos que hacer la fiesta y fuera como... ¡Oh! 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 que suena sí o no? está medio raro el primero no hay, porque hacemos sí o no? está medio raro eh está en contratiempos ajá es o, 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 o sí o no? sí dos os de principio a la mitad de los os no se hacen se hace con pierna 1, 2, 3, 4, 5 Ahí, Carmen esa grande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Es igual como el primer oh 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 Y aquí no lo agarramos y no lo agarramos ¿Sí o no? Ya no regresamos a este, ya es cierto ¿Eh? El segundo ya es tan, tan, tan No, sí 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8 ¿Sí o no? Sí Fácil para irnos a las sillas Fácil Te arrepentí 1 y 2 1 y 2, 3 y 4, 5, 5 y 6, 7, 8 Fácil 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 ¿Sí o no? Traiganse sillas de las de allá Ay ¿De las de allá? ¿Esa es algo así? De modo que ¿Esa es también un poco así? ¿Está bien así? Pues es que Si no, ¿con qué ensayamos? ¿Qué vendrá? Dime, bebe, 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 bebe Despierta con tu andar Te ofrezco mis sueños Te ofrezco mis sueños Te ofrezco mis sueños Mis alas al bueno ¿Qué más te puedo yo dar? Amor del bueno Que no se lo lleva el viento Porque se lleva por dentro Y que no se puede borrar Amor del bueno Que no se pierda en el tiempo Que es puro sentimiento Porque te puedo yo dar Amor del bueno No se lo lleva el viento ¿Las ponemos así? Las ponemos así Hacemos 1, 2, 3 y 4 5, 6, 7 y 8 1 y 2, 3 y 4 Abajo 5, 6, 7 y 8 A mi silla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tenemos que estar al 7, 8 Sepárense 7, 8 1, 2, 3, 4 Cabeza 5, 6, 7, 8 ¿Sí o no? Pata ¿Veo? Márcalo Nada más 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2 ¿Sí o no? 1, 2 3, 4 5, 6, 7, 8 Bien sexy todas Entonces hacemos desde aquí 1, 2, 3 y 4 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Hago 8 1, 2, 3, 4 Hago 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 ¿Sí o sí? Sí A vosotros Sí Sí, va ¿Al principio? Al principio Háganlas para atrás Hay, hay, hay Hay que llegar a ellas En un 8 Ok Ahorita sé que lo están marcando Hay que tratar de mañana Y hasta el Tenerlo muy machado Esto no hagas aquí Es grande 2, 3, 4 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Perdón 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Y 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 6, 6, 7, 8 ¿Sí o como que qué? Sí El namazal A mí se me fue Tiempo ¿Lo pasas con música? Otra vez Otra vez No ¿Se me fue ¿Se me fue la pata? ¿Sí? ¿Para hacerla así? Manos 1, 2, 3 y 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 y 4 Perdón, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yo como que ¿qué? Sí Perdón, yo me fui abierto, no sé por qué Es tan lento, ¿verdad? Ay, es que también era No Pero parece que era un tiempo Sí, pero perdón, yo me equivoqué, era abierto Sí, ¿no? Sí ¿Sí o no? Sí, maestro Está más fácil, ¿no? Sí Porque será más cruzado Termino ¿Sí? 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sí, todo lo mismo Para sacar, no me torne años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eso es lo mismo Es que vas a hacer afuera, adentro Es que si lo cambias, es que cuando lo cuentas O, 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 oh Ahí está O, 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 o Ajá O, o, primero, no es nada Porque también O, 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 o O, o O, o, oh O, 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 o 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 O, 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 o O, o, o Ahí está A ver, aquí con la música Y Ahí está Y aquí Cinco, seis, siete Al ocho es aquí Probablemente van a ser así En más grandes 1, 2, 3, 4 Ahora, juntas así Así que se vean mejor Cabeza, cinco Seis, pelazo Siete Ocho, paso Uno, dos Tres, cuatro Cinco, espalda derechita Seis, siete, ocho Patada Uno y Dos Sigo o no Y tres Y tres y cuatro Y tres Tres ¡Golás!